Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados. O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos. Benjamín Franklin. Queda muy claro con esta expresión, que entre todos se puede cimentar un mundo sin conflictos, pero que es necesario establecer una coordinación para lograr este objetivo. Para entender un poco más de la cultura de paz y a manera de dar antecedentes, con el único propósito de ubicar el contexto y los alcances conceptuales de la cultura de paz, que por su enorme importancia ha quedado plasmada en la Organización de las Naciones Unidas de fecha 6 de octubre de 1999, en su resolución 53-243, sobre la declaración y programa de acción sobre una cultura de paz, en la cual se señala que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo, en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos, en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. En este sentido, hablar de una cultura de paz es mencionar un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en principios, como lo son, número uno, el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo a la cooperación, y número dos, el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e interdependencia política de los estados y de no injerencia en los asuntos, que son esencialmente jurisdicción interna en los estados. La cultura de paz establece en primer plano los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo a la violencia, en todas sus formas y la adhesión a la democracia de los principios de libertad, justicia, respeto, solidaridad y tolerancia. Conservar la cultura de paz desde sus inicios hasta la actualidad es poner de manifiesto cómo esta idea que empezó siendo solamente eso una idea y sólo una concepción, sólo un ideal que ha ido materializándose en el transcurso del tiempo. Se ha ido incorporando nuestra vida cotidiana en el discurso de personas que son una referencia para su entorno, en iniciativas o actividades que de forma muchas veces sencillas han trascendido y marcado el camino a seguir. La tarea por la construcción de una sociedad igualitaria y una cultura de paz no puede ser llevada a cabo por una corriente ideológica determinada, pues dicha tarea es demasiado trascendente para ser parcial o reduccionista. Como representantes de la sociedad, somos los primeros que no podemos permanecer indiferentes a estos cambios que nos exige la sociedad de Quintana Roo. Compañeras y compañeros integrantes de esta décima séptima legislatura, celebro que esta iniciativa para declarar a la décima séptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como legislatura de la cultura de paz, sea aprobada y con ello asumir este reto como camino y como destino. Como lo mencioné cuando presenté la iniciativa, les invito a que forjemos una agenda que contenga la cultura de paz como eje principal y que la hagamos realidad para la sociedad quintanarroense, más allá de la denominación que hoy se le da a esta legislatura. También se puede decir que esta décima séptima legislatura es una legislatura de paz en todos los sentidos. Muchas gracias.